Vietnans Fashion Sessions Chicos, seguimos acá en Vietnam Discovery en nuestro Vietnam Fashion Sessions y por algo se llama Vietnam Fashion Sessions porque cerramos con un maravilloso desfile, ¿verdad? Sí, ahora tenemos nuestra querida y gran amiga Marcia Duery que tiene la marca Al Carmela y obviamente no podemos dejar de nombrar nuestro gran amigo también Galo Accesorios Sí, le dejamos ahora con este gran desfile y nos vemos en el próximo bloque pero acá estaremos comentando todos Démosle nomás, chicos Vienes los sagramos de Rubio Soares Qué linda Qué grande Animal Friends Hermoso Hermoso Qué buen gusto tiene nuestra gran amiga Marcia ¿Por qué la vamos a tener acá con nosotros? Acá la vamos a tener acá más ratito Qué gran belleza brasileña Aplausos para Marcia Bueno, Marcia, con nosotros hemos trabajado mucho antes cuando yo también hacía muchos desfiles acá Yo he desfilado mucho con Marcia y siempre tenía un gusto impecable Se nota, se nota, yo no lo había visto pero ya me gustó, lo primero que vi me encantó, me lo pondría Me lo pondría Me lo pondría en el chile y que nosotros la recibimos con los brazos abiertos como a ti, amigas, amigas, amigas Próxima semana tendremos, mira la Carline Carline ¡Aplausos! Es como vacío de Animal Friends Linda, maravillosa Y el accesorio de Galo Accesorios Galo Linda Ella también va combinada Me encanta la Carline, qué linda, gracias También otra belleza brasileña Otra belleza brasileña, belleza brasilera, belleza brasilera Bueno, nos podemos dejar de nombrar Cádiz también en brasileña En mitad brasileña, mitad argentina Dos nacionalidades Bueno, estaba comentando que estuvimos en el pleno de la Vise la calle Exacto, la próxima semana estaremos haciendo el desfile aquí en Pierna Fashion Session De María Jesús María Jesús Pobre Que nos hizo, va a venir la próxima semana, va a estar con nosotros mostrando toda la moda de Cosmos Cosmos by Epson Fue un desfile increíble también, que tuvo toda la inspiración de ALMA ¿De? De la... ¿Cómo se llama? Sí, es verdad Observatorio Observatorio ALMA Todas las imágenes del desfilo están de acuerdo al Observatorio ALMA Hicieron un trabajo maravilloso y nos vamos a tener la próxima semana aquí Y aparte va a ser la despedida de la marina de Cosmos Ah, sí ¿Y se va? ¿Dónde se va? Se va a Europa No, perdón, se va a Australia ¿Australia? Sí Debe ser maravilloso Nunca vio a Australia, pero debe ser un lugar maravilloso Vamos a hacer la despedida de... aquí con su desfile Cosmos La próxima semana, sábado 7 Y le mostraremos todas las imágenes que hicimos en este desfile Que hubieron 7 diseñadores, ¿cierto? Exacto, 7 diseñadores nacionales, entre ellos ¡Uh! Unos catalogadísimos Ahora tiene de nuevo la rubia Rubia Suárez, linda Qué linda Me encantó la chaqueta rockera ¡Guau! Este es un outfit que yo ocuparía para un festival Sí Feliz de la vida, ¿no? Sí, maravillosa Maravillosa Con la chaqueta para un festival Y con tacones para una boda o un cóctel Sí Me encantó Me encantó ¡Bravo! 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 ¡No sé! ¿Termina tiene tienda o vende solo online? Sí Tiene una tienda en La Dehesa En La Dehesa ¡Guau! 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 ¡Bravo! 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 ¡Qué lindo ese pantalón! ¡Me encanta esa transparencia! ¡Esa... ¡Me encantó! Esa sutileza, esa elegancia Elegancia Y atrevimiento con elegancia Muy lindo Pásenlo más chiquillos por adelante ¡Gracias para esperar a la próxima! ¡Ahora tienen que aline! ¿Sabes que? No se nos puede olvidar Que es súper importante Esta semana estuvimos Hicimos una linda alianza Que va a estar con nosotros también Mañana tenemos sorpresa En el Hotel W No nos podemos olvidar Bueno con Nacho No hicimos Yo me hice una hidratación maravillosa En el miedo Bueno y ahí hay muchas diversidades Bueno, piensas en Salón 2 Piensas en Barbería Puedes ir con tu novio Con tu amigo Ahí puedes ir a la pareja Ahí le puedes decir a tu pareja Vamos al salón Vamos al salón Que vale el día a vos Eso es Eso es Me encanta Porque viene esa carlina Carlina es Carlina es linda Con esos hojas azules La tenida linda linda Maravillosa Maravillosa Me encanta el look all de Nin No look all jeans Con ese brillo La belleza brasileña Yo creo que tenemos que tenerla acá Gracias ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que empezar todas a hablar portugués Yo también creo que todo el mundo habla portugués Tú me enseñas a mí, ¿verdad? Yo también Así que nada, eso, aplausos para el México Ahora viene otra pasada más Sí, lo sabemos Ahora viene la pasada final Y después tenemos novedades Que viene el dúo Que toca hoy día en la noche 2-0-0 2-0-0 Que empieza mañana Warm Up Warm Up Segunda temporada La segunda Así que perfecto Estamos muy ansiosos Para mañana Y ansiosos también Para hablar con ellos Para entrar con Stephanie Sí, para que nos cuenten A quiénes van a estar mañana De sus invitados Yo algo sé Pero voy a esperar mejor Que nos digan ellos Sí Queremos que ellos No cuenten todo eso No se olviden No se olviden Próxima semana también Tenemos Vietnam Pachon Sessions Para que puedan venir a disfrutar De este maravilloso restaurante con vida vietnamita Un hermoso saludo para la Titi No, para la Titi, perdón La Titi Que es la creadora La formadora La formadora La que trajo aquí Y Tomás nos encantó Muy bonita entrevista Tenemos con Tomás Sí, qué linda la historia La historia de cómo empezó eso Impresionante Me encantó Es una historia maravillosa Esto me lo pongo yo Para ir de fiesta Esto me lo pongo Para ir de fiesta Qué maravilloso ¡Wow! ¡Exacto! ¡Ese es en mi wish list! ¡Ese es aquí! ¡En la próxima! ¡Qué linda! ¡Qué maravilloso! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No! ¡No! Veo el fleco y soy... ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No! ¡El color! ¡El color! ¡El color de la piel! ¡Perfecto! ¡Gracias rubias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ella es la Rubia Suárez pero ahora es la Morena Suárez ¡Sí! La Rubia es una modelo que es una amiga nuestra hace muchos años también Oye, mañana vamos a estar en The Warm Up con los chicos Top 00 Va a estar tocando también Arditi pero va a estar tocando como Sancho con su otro dúo ¿Es una Barbie o no es una Barbie? Es una Barbie 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 portugués Es una Barbie portugués Me encanta Esto también te lo pongo para la fiesta Sí, me encantan esos trillos Me encanta... Hermosa Hermosa El celeste es para las pieles más blancas Yo no sé... No me veo con un celeste Sí... Pero es como para la piel blanca, ¿cierto? Porque se ve más sutil Que me encantó Y me encanta el brillo Y me encanta el brillo Aunque tú no necesitas brillo, ¿viste? No, vos tampoco No, vos tampoco No... Todo el propio brillo También me encanta el brillo Me encanta el brillo Me encanta esa... El glam Oye, tenemos que decir que hoy día Ay, Carmela se ha pasado Se ha pasado Se ha pasado Ay, Carmela se ha pasado Ay, Carmela se ha pasado Yo también Ay, Carmela se ha pasado con esta... Con esta colección que no se la había visto Mira eso Mira la Carline Y los accesorios de Galo Galo lindo Me encanta Que linda Un aplauso a la Carline Sí, bien Luego vamos a dar los datos Como conseguir los accesorios de Galo Es palabela.com Palabela.com Y próximamente El lunes o martes Lanza su página Que es galo.cl Pero todos estos detalles Los vamos a tener A través de nuestro canal 108.cl En las redes sociales Para que si les gustó algún accesorio Los puedan tener directamente Por esas redes Oye, nos quedó una sola pasada, Marisa, ¿no? No, ahora se viene la pasada final Ah, sí, la pasada final Todavía Se viene para la pasada final Y ahí venimos con nuestro dúo Stephanie Barn y Franco Pared Los peroteros que nos vienen con la fiesta Queremos saber los detalles de mañana Todo el mundo mañana Todo el mundo mañana Están ser invitados Sí, para que no se empengan ¿Qué hora empieza mañana? A las 7 de la tarde A las 7 de la tarde Bueno, lo esperamos todos en el W A hacer una linda tarde Con el desfile de Eva Pisman ¿Qué son los invitados? Bueno, ahí vamos, esperemos para que No sé, no sé Yo creo que ellos nos van a venir a contar No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Lo aso, no sé Lo aso es la parte ¿Cómo está pasando la aso? ¿Cómo está pasando la aso? Oye, yo quiero hablar un poquito de la barbie. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Lindas! Este fue el desfile de Ayra Mela con nuestra modelo brasileña Rúlia Suales, Juana y Galine. Sí, porque se hagan fotos. Oye, yo después vamos a ir a... Al backstage. Al backstage. Y antes vamos a ir a hablar con Riti y la Gabri para que nos cuenten de qué se trata de la sensación de esto. Bueno chicos, muchas gracias. Y ya volvemos con el dúo Franco Paredes y Stephanie Park. Que nos cuenten todos los detalles. Que nos cuenten todos sobre Warmap. Exacto. Ya volvemos para terminar.